buenos días amigos amigas bienvenidos un día más a este canal de youtube donde subimos vídeos de contabilidad y finanzas de tributario y mucho mucho más bueno el día de hoy vamos a subir una explicación sobre los rendimientos netos de sobre los rendimientos del trabajo los cuales veremos los rendimientos íntegros los netos y los reducidos por lo tanto pues nada para que veáis cómo cómo lo hacemos aquí en nuestras clases en nuestras aulas todas nuestras explicaciones y bueno y recordar a todos que si queréis subiros al apasionante mundo las oposiciones porque sepáis que en octubre comenzamos grupos desde cero tanto de técnicos agentes como de inspectores de hacienda el día 3 de octubre vamos a comenzar con un grupo de agentes de hacienda y el día 6 de octubre jueves comenzamos con grupos de técnicos e inspectores de hacienda bueno pues nada si estáis subiendo en el tren y queréis meteros con un grupo no empezar desde cero ya hay años en la posición porque sepáis que también tenéis la opción de meterse con grupos de un año o de dos años de preparación por lo tanto la modalidad online modalidad flash y en nuestra modalidad presencial bueno por sin más dilación pasamos a la acción bueno pues continuamos con este curso del impuesto sobre la renta de las personas físicas vale y a continuación pues vamos a vamos a ver los distintos rendimientos vale bueno pues en el punto 2 vamos a hablar de los rendimientos de ganancias y pérdidas patrimoniales para el punto 1 vamos a comenzar con los rendimientos del trabajo los rendimientos del trabajo lo tenemos regulado del artículo 17 al 20 de la ley del irpf vale bueno vamos a comenzar con ello como digo está regulada del 17 al 20 de la ley del irpf y los rendimientos comenzamos con el rendimiento íntegro del trabajo el rendimiento íntegro del trabajo vale pues está formado por todas las contraprestaciones o utilidades cualquiera que sea su denominación o naturaleza dinerario en especie cuidado porque aquí estamos hablando de una típico una nómina vale en una nómina se puede pagar en dinero o también se puede dar por ejemplo por un coche de empresa para que él circule y eso generaría un rendimiento del trabajo en especie que deriven directa o indirectamente del trabajo personal o de la relación laboral o estatutario y aquí también te dice estatutario por ejemplo un funcionario público está el estatuto del empleado público vale y no tenga el carácter de rendimiento de actividad económica se supone que todo lo que no sea así estamos hablando de rendimiento de actividad económica evidentemente no sería un rendimiento del trabajo vale por lo tanto que se incluye dentro de los rendimientos internos del trabajo pues incluye los sueldos y salarios puesto por ejemplo una persona trabaja para una empresa le pagan una nómina pues eso sean sueldo y salario las prestaciones por desempleo esto cuando una persona está en paro y el estado le paga todos los meses su paro evidentemente eso también se metería como un rendimiento del trabajo la remuneración en conceptos de gastos de representación vale bueno pues esto se supone que la remuneración que le da por por tema de representar a la empresa vale esto se da mucho a los comerciales pues evidentemente también tributaría como un rendimiento del trabajo las dietas y asignaciones para gastos de viajes de los de locomoción los normales de manutención y estancia de establecimiento de hostelería con los límites que reglamentariamente se establezcan quiere decir las dietas vale cuando una persona se supone que trabaja en una empresa y se desplaza fuera por temas laborales pues la empresa le paga sus dietas y les paga los gastos de viaje siempre que estén dentro de los parámetros que establezcan el reglamento que lo tenéis del artículo 9 al 12 del reglamento del IRPF pues evidentemente se supone que se consideraría como un rendimiento del trabajo lo que esté regulado en el reglamento de tributas que esté exento pues evidentemente lo tributaría vale luego las contribuciones y aportaciones satisfechas por los promotores de los planes de pensiones así como las cantidades satisfechas por empresarios para hacer frente a los compromisos de pensiones bueno pues esto cuando se supone que una empresa para los trabajadores para los trabajadores un plan de pensiones vale pues supone eso también se metería como un rendimiento del trabajo luego las pensiones labores pasivos percibidos por los regímenes públicos de la seguridad social y las clases pasivas bueno pues esto cuando una persona está jubilada vale un funcionario está jubilado se supone que percibe una clase pasiva por lo tanto tributaria también como un rendimiento del trabajo las prestaciones percibidas por los beneficios de mutualidades generales obligatorias de funcionarios colegios de huérfanos y otras entidades similares bueno pues esto en vez de percibirlo de la seguridad social pues se perciben de mutua vale por lo tanto también las personas que estén en jubilados y todo eso pues también se les pagaría por parte de la mutua esa cantidad que reciben se metería como un rendimiento del trabajo luego las prestaciones prestaciones percibidas por los beneficiarios de los planes de pensiones y planes de previsión asegurados planes de previsión social empresarial seguros de dependencia y mutua de previsión social siempre que estas últimas se hayan minorado la base imponible bueno os comento se supone que estos son productos financieros son productos que normalmente te lo venden bien los bancos las compañías de seguro entonces cuando tú se supone que que percibe una prestación para haber contratado imaginaros que te jubila y te pagan el plan de pensiones vale pues en ese caso se supone que te lo metería como un rendimiento del trabajo las prestaciones por jubilación inválidas percibidas por los beneficiarios de contratos de seguros colectivos que instrumenten los compromisos por pensiones asumidas asumidas por la empresa pues esto lo mismo vale cuando una persona se supone que se jubile la prestación por invalidez y los pagan le dan unas prestaciones por jubilarse o por invalidez vale pues también se supone que tributarían como un rendimiento del trabajo retribuciones de los administradores los miembros consejos de administración bueno por los consejos los administradores de la empresa los consejos de los que fueron parte de un consejo de administración pues también se supone que se les paga una cantidad de dinero vale son directivos suelen ser por normalmente los directivos de empresa y a esas personas bueno directivos otras personas vale los administradores entonces esa retribución que se le pagan también se meterían como un rendimiento del trabajo las pensiones compensatorias recibidas del cónchuge recibidas del cónchuge y las anualidades por alimentos no exenta o sea aquí se metería tanto si una persona imaginaros a una pareja que se separa vale no llega a un acuerdo y un juez post dicta que le tiene que pasar una pensión a la mujer y una pensión al hijo pues bueno la pensión que recibe la mujer se metería como un rendimiento del trabajo y la anualidad que se le paga al hijo de la parte que se supone que no esté exenta lo que no esté exento vale por ejemplo el hijo no vale pero imaginaros que es el tío el que le tiene que pagar una anualidad por alimento por eso supone que se metería como un rendimiento del trabajo porque lo que esté exento no se puede meter vale si está alguna artículo 7 no se puede meter como un rendimiento del trabajo por eso ahora aquí la anualidad de alimentos no exenta y luego por otro lado por las becas no exenta evidentemente si a ti te dan una beca por trabajar en una empresa vale le da una beca a un hijo pues eso se considera como un rendimiento del trabajo en especie no te la está concediendo ni una ONG ni una una entidad sin fines de lucro ni una fundación bancaria por lo tanto entendemos que la empresa la que le paga a los hijos a los trabajadores de la empresa una beca de algunas becas para que los tu hijos puedan estudiar en ese caso sería un rendimiento del trabajo luego por otro lado estos rendimientos íntegros vale pues pueden estar sujetos a unas reducciones del rendimiento lo que se conoce reducciones de rendimiento íntegro por lo tanto los rendimientos íntegros vale se computarán en su totalidad salvo salvo que les sea aplicable alguno de los porcentajes de reducción del artículo 18 de la ley del irpf vamos a ver estos porcentajes de reducción pues pueden darse dos situaciones primero un 30% de reducción en el caso de los rendimientos que tenga un periodo de generación superior a dos años pues por ejemplo imaginaros a un trabajador que resulta que le dan un premio o una indemnización vale a mejor lo despiden y por trabajar en la empresa 20 años le dan 20.000 euros son 20 menos que se ha generado durante 20 años la empresa evidentemente mayor a dos años tendrá una reducción del 30% o le dan un premio por fiel a la empresa por haber trabajado en la empresa durante 10 años oye como eso se ha generado por el trabajo en la empresa durante 10 años pues tendrá una reducción de una reducción del 30% así como aquellos que se califiquen reglamentariamente como obtenido de forma notoriamente regular en el tiempo cuando en ambos casos salvo los rendimientos derivados de la extinción de una relación laboral se imputen en un único periodo impositivo bueno esto es pues aquí es el reglamento vale ahora comentamos algunas cosas que se consideran que en el reglamento está regular en el reglamento como he dicho antes del en el reglamento de de la ley del 9 al 12 vale del reglamento del irpfe y ahí pues aparecen ciertas operaciones las cuales se consideran notoriamente irregulares pues son pueden ser por ejemplo las cantidades satisfechas por el traslado vale no exceptuada de gravamen por resolución de mutuo acuerdo de la relación laboral o por lesiones no invalidante por ejemplo podría ser imaginaros que una persona se traslada se traslada de una ciudad a otra ciudad y la empresa por le paga 2.000 euros por ese traslado se considera como un vendimiento regular estaría mejor reducir al 30% vale por resolución porque resulta porque llega un acuerdo la empresa del trabajador vale y le dan una cantidad de dinero vale por por el despido vale por la relación laboral pues el ante dinero se consideraría notoriamente regular vale luego la norma también establece un límite la cuantía del rendimiento íntegro a que se refiere este apartado sobre el que se aplicará la cita de reducción no podrá superar el importe de 300.000 euros o sea como máximo sería hasta 300.000 euros luego te establece aquí otro límite vale según establece la ley sin perjuicio el límite previsto en el párrafo anterior serán los 300.000 euros en el caso de rendimiento del trabajo cuya cuantía esté comprendida entre 700.001 euros y un millón de euros que y deriven de la extinción de la relación ahora esto sobre todo son a directivos de empresas que ganan una pasta no pues bueno pues a lo mejor se extingue el contrato laboral le pagan yo que sea 800.000 euros por ejemplo vale de la relación laboral como uno especial o la relación mercantil a que se refiere al tículo 17 2 e de esta ley o de ambas la cuantía del rendimiento sobre el que se aplicará la reducción no podrá superar el importe que resulte de minorar los 300.000 euros menos la diferencia entre la cuantía del rendimiento y 700.000 euros por ejemplo si él gana 800.000 euros pues sería 300.000 euros menos 800 menos 700.000 que serían 100.000 serían 200.000 euros vale cuando la cuantía de tales rendimientos fuera igual o superior a un millón de euros la cuantía de los rendimientos sobre que se aplicará la reducción del 30 por ciento será cero o sea no se puede aplicar ninguna reducción vale el 30 por ciento cuando se trate de prestaciones de forma de capital procedentes de pensiones de la sociedad social y de clases pasivas siempre que hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación los dos años no sean exigibles en el caso de prestaciones por invalidez vale pues tú también se supone que las prestaciones que perciban por pensión en la sociedad social o de clases pasivas y hayan transcurrido dos años de la primera aportación pues evidentemente se considera una reducción del 30 por ciento bueno pues hasta aquí el rendimiento la clase de hoy del rendimiento íntegro del trabajo con sus reducciones vale la próxima clase seguiremos con los rendimientos del trabajo pues nos vemos en la próxima clase chao chao bueno pues seguimos este curso de rendimientos en ganancias y pérdidas patrimoniales estábamos en el punto 211 hablando de los rendimientos del trabajo en el punto 211 como digamos la del rendimiento neto del trabajo ya hemos hablado en el vídeo anterior del rendimiento del íntegro del trabajo vale pues entramos ahora con el rendimiento neto del trabajo con el rendimiento neto del trabajo pues se supone que sale de restar al rendimiento íntegro el importe de las siguientes deducciones regular en el artículo 19 de la ley del irpf vale las cotidaciones a la sociedad social a mutualidad generales obligatorias de funcionarios esto es el pago que se hace a la sociedad social social o sea ya sabéis que cuando una persona trabaja en la nómina hay una boca o que le pega haciendo de lo que le pega a la sociedad social en este caso estamos hablando del boca o que le pega a la sociedad social supone que eso sería un gasto deducible vale tanto provenga de la sociedad social como de mutualidades las detracciones por derechos pasivos por lo mismo esto es una persona que percibe un derecho pasivo también se le trae una parte de seguridad social por lo tanto eso también sea un gasto deducible las cotidaciones a los colegios de los colegios de huérfanos o entidades similares lo mismo vale las cuotas satisfechas sindicatos vale pues ya sabéis que si tú quieres por ejemplo pertenecer a un sindicato pues se supone que parte de la nómina te pega un bocado una cuota y tú sólo pagas los sindicatos vale pues sería también un gasto también de un gasto deducible luego por otro lado las cuotas satisfechas los colegios profesionales cuando la colegiación tenga carácter obligatorio con el límite de 500 euros anuales esto es muy importante vale hay un matiz súper importante es decir la colegiación tiene que ser obligatoria por ejemplo un médico para ejercer la medicina tiene que estar colegiado sin embargo un economista por ejemplo para ser asesor o ser economista no necesita ninguna colegiación vale puede ejercerlo por lo tanto si estamos hablando una cuota satisfecha al colegio de médicos como es obligatorio es ejercer el médico la profesión de médico pues que sea un gasto deducible sin embargo un economista no obligatorio como no obligatorio tú estás colegiado vale pues evidentemente para que la profesión no es no esos gastos que tú estás colegiado no puede meter como gastos deducibles luego los gastos de defensa jurídica derivados directamente de litigios susceptibles en la relación del contribuyente con la persona de la que percibe los rendimientos vale con el límite de 300 euros anuales vale esto que tenemos mucho cuidado esto se refiere pues cuando una persona por ejemplo ha sido despedida del trabajo no está de acuerdo con el finiquito que están dando pues puede buscarse un abogado laboral lo lleva a juicio a la empresa vale y esa evidentemente el abogado la va a facturar pues a facturas que le factura es a la factura que le hace pues es un gasto deducible con el límite de 300 euros mensuales cuidado porque esto disminuye digamos los rendimientos que perciba de esta empresa que ha denunciado vale luego por otro lado en concepto de otros gastos distintos anteriores son dos mil euros quiere decir por el mero hecho de trabajar te corresponden dos mil euros y además de eso hay otros dos mil euros más que se tienen que dar una serie de situaciones tratando de ser de contribuyentes que están desempleados vale o sea que no tienen trabajo y están escritos en la oficina del empleo que acepten un puesto de trabajo o sea está en paro y recibe un puesto de recibe una oferta de empleo se supone que están escritos en la oficina de empleo vale aceptan el trabajo y el trabajo pues le exige un traslado de su residencia habitual un nuevo municipio se debe cambiar de municipio se incrementa dicha cuantía en el periodo impositivo en el que se produzca el cambio de residencia el siguiente en dos mil euros quiere decir además de los dos mil euros con carácter general estos dos mil euros por estar en paro está escrito en una oficina de empleo aceptan pues aceptar un puesto de trabajo que te supone un cambio de un cambio de municipio en ese caso también te pueden meter dos mil euros más adicionales aparte de los dos mil con carácter general vale luego por otro lado por si tenemos a personas con discapacidad que obtenga rendimiento del trabajo vale como trabajador activo pues se incrementará en tres mil quinientos euros anuales que es tipo una persona que tenga discapacidad pues se supone que está trabajando se aumentaría el gasto este deducible en tres mil quinientos además de eso dicho incremento será de siete mil seiscientos cincuenta euros para personas que tengan discapacidad o que siendo trabajador activo acredite y necesitar ayuda de terceros de tercera persona movilidad reducida o un grado de dependencia igual o superior 65 por ciento en ese caso se aplicarían siete mil setecientos cincuenta euros por otro lado estos gastos tendrá como límite el rendimiento íntegro es decir no puede ser el rendimiento no puede ser el rendimiento neto con signo negativo es decir que se tiene que llevar al rendimiento y como máximo el rendimiento íntegro en su caso reducido minorado en el importe de los restantes gastos deducibles previsto en el artículo 19 bueno pues hasta aquí la clase de hoy vale de los rendimientos del rendimiento neto del trabajo pues nos vemos en la próxima clase chao chao bueno pues seguimos este curso del irpf estamos en el punto 2 viendo los los rendimientos de ganancias y pérdidas patrimoniales en concreto en el 2.1 estamos hablando de los rendimientos del trabajo ya hemos comentado los rendimientos netos del trabajo el rendimiento íntegro los rendimientos del trabajo y a continuación cuando terminamos estos rendimientos nos vamos con el 2.1 2 que si los rendimientos en el rendimiento neto reducido vale pues vamos a comentar el rendimiento neto reducido para los contribuyentes con rendimiento neto reducido vale rendimiento neto del trabajo inferiores a 16 mil 825 euros el rendimiento neto del trabajo es cuando al rendimiento íntegro le hemos quitado los gastos deducibles del artículo 19 y te sale inferior a 16 mil 850 euros vale siempre que no tenga rentas exenta excluidas las excluidas las excluidas distintas de las del trabajo superiores a 6 mil 500 euros menorá el rendimiento neto del trabajo en la siguiente cuantía todo lo tenemos en el artículo 20 de la ley del irpf vale vale por si el contribuyente tiene un rendimiento del trabajo igual o inferior a 13 mil 115 euros por lo corresponderán una reducción de 5 mil 565 euros anuales luego por otro lado otra situación que se pueda dar contribuyente con rendimiento neto comprendido entre 13 mil 115 y 16 mil 825 euros por eso sería le correspondería una reducción de 5 mil 565 euros menos el resultado de multiplicar por 1 con 5 veces la dice 1,5 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y los 13 mil 115 euros vale si se supone que se gana por ejemplo 12 mil euros pues sería 12 mil menos 13 mil 115 y eso se multiplica por 1 con 15 por 1 con 5 vale y se resta los 5 mil 565 vale a estos efectos pues el rendimiento neto del trabajo será el resultado de minorar el rendimiento íntegro en su caso reducido en el importe de los gastos deducibles del artículo 19 excepto los correspondientes en concepto de otros gastos bueno ojito con esto vale se supone que aquí vale para ahora calcular el rendimiento de todo el trabajo que hemos visto en el artículo 19 no se incluyen los 2 mil euros o de gastos generales y tampoco se incluyen los 2 mil esos euros que tenemos por trabajar por estar en desempleo y por estar inscrito en una oficina de empleo y aceptar un trabajo que le suponga un cambio de residencia de municipio vale en ese caso esos dos se supone que no se restan no se incluyen dentro del rendimiento neto quiere decir que si lo tenemos incluido al rendimiento neto tenemos que sumárselo y luego ver si esa cantidad nos queda por debajo de 16 mil 825 o sea nos queda por encima de 16 mil 825 o igual a 16 mil 825 vale bueno como consecuencia aplicación de esta reducción el saldo resultante no puede ser negativo vale bueno pues hasta aquí el rendimiento neto reducido del trabajo vale para nos vemos en la próxima clase chao chao amigos